Así que si alguien en este momento ha venido con un corazón contricto, triste, con algún pesar, con algún dolor, pues tenemos un Dios maravilloso que oye, un Dios maravilloso que está atento a nuestras necesidades y alabamos su nombre por eso. Esta tarde mandamos un saludo muy especial a quienes están mirando esta transmisión. Se han conectado diferentes personas, están mandando saludos. Hay quienes están diciendo, por ejemplo, ahorita leí un comentario que dice Éxitos a los muchachos en el nuevo curso. Saludos a mi alma mater. Dios bendiga al rebaño del Señor, dice Luis Ángel. Saludos desde Tabasco, desde San Antonio, nos dice Rebeca. Feliz sábado a algunos amigos ahí, a algunas familias. Dios bendiga a todos los que están en Montemorelos. En los días pasados fuimos privilegiados, el Pastor Soto y yo, en ir como delegados al Congreso Mundial de Líderes de Jóvenes que se celebró allá en Kassel, Alemania. Y agradecemos esa distinción por haber acompañado y de poder haber participado como delegados de la Universidad de Montemorelos al estar en ese lugar. Varias personas, hicimos de promoción, varias personas se nos acercaron, llevábamos nuestra playera de UM y se nos acercaron para pedirnos información. Les dijimos que estaba muy económico. Lo transformaban a euros y entonces le salía bien el cálculo. Y la verdad es que no sé cuántos habrán tomado en serio nuestra promoción, pero verdaderamente la universidad tiene un prestigio mundial en el cual nosotros nos sentimos muy felices. Saben que en esa ciudad fue la ciudad donde más nos desvelamos porque el sol empieza a oscurecer por ahí de las 9.45. Se está comenzando a meter el sol. Ahorita les platico del clima, pero ¿a qué horas creen que amanecía? Bien temprano, cuatro y media. Así que nos dormíamos tarde porque apenas el sol se estaba metiendo y el congreso estaba terminando y en lo que nos íbamos al cuarto del hotel o en lo que cenábamos, pues ya se nos hacían las 12. Y entonces en lo que agarrábamos el sueño y en lo que amanecía, entonces ya sentíamos el calor por ahí de las 5 de la mañana. Nos estaban contando las personas de ahí que no habían tenido una onda de calor tan severa como la que estábamos ahí disfrutando. Es más, nos decían desde 1880 por allá no teníamos el calor que estábamos sintiendo porque llegamos al cuarto del hotel e inmediatamente empezamos a buscar el control para aprender el clima. ¿Y qué creen? No tienen clima los hoteles. Entonces rápido bajamos a preguntar ¿por qué no tienen clima? Ya le estábamos protestando al Pastor Rivera ¿por qué no se había llevado un hotel así? Y entonces nos dice no, aquí no hay hoteles con clima porque no hay calor. Esta es una temporada para estar muy agradable pero como ha habido mucho calor lo mejor que podemos ofrecerles es unos ventiladores y algunos alcanzaron, otros no. Nosotros no alcanzamos. Los cedimos, ¿verdad? Los cedimos gustosamente, ¿verdad? Abrimos las ventanas de par en par y ahí le echaba yo aire a mí y bueno pues por eso les digo que nos desvelamos. Hacía calor y luego le preguntábamos a otros delegados que estaban hospedados en otro cuarto porque como que parecía que no lo creíamos y le preguntábamos a otros oigan ¿dónde están hospedados en tal hotel? ¿y cómo está? No hay clima. verdaderamente es una zona donde hace mucho frío y bueno pues disfrutamos grandemente el congreso ese es el énfasis bueno este es nuestro énfasis celebrando su venida los que aman su venida celebran su venida pero en la siguiente imagen vamos a encontrar que es el eslogan que se ha estado promocionando desde la asociación general para toda nuestra juventud que podamos ser capaces de compartirlo que podamos alcanzar a otras personas que podamos tomar la posición de liderazgo como jóvenes y poder compartir el gran amor del Señor y podemos hacerlo de muchas maneras no solamente de manera tradicional sino de de formas increíbles de de maneras extraordinarias porque es necesario no sólo que nuestros jóvenes tengan el conocimiento y se capaciten se empoderen y compartan con otros y ese fue el mensaje que se dio Kassel es una ciudad como de 200 mil habitantes y allá platicando con algunas personas entre el inglés y el alemán pues nos decían que no tienen tasa de desempleo nos extrañó mucho y otra cosa que en todos los tranvías que tomamos la gente había mucha gente adulta mucha gente adulta mayor gente de de edad avanzada pero que que no tenía ningún inconveniente en agarrar una bicicleta y andar por allá agarrar el tranvía irse para allá hacer algunas compras nos llamó mucho la atención de ver personas que estaban en esa condición muy saludables muy dispuestas y bueno eso fue una de las cosas que también nos llamó la atención y saben cuando llegamos al congreso cuando estuvimos ahí en las conferencias y en las ponencias hubo una pregunta con la que se inició el congreso hubo una una pregunta que empezó a generar pensamientos en la mente de todos los que estábamos ahí mil quinientos delegados de todas las partes del mundo de todas las divisiones que tiene la iglesia y entonces la pregunta es ¿cuál es el desafío más grande que tiene el ministerio juvenil? y entonces la mente comienza a pensar si esa misma pregunta la traemos aquí y la ponemos delante del ministerio juvenil dulos ¿cuál será el más grande desafío que el ministerio juvenil enfrenta o enfrentará? y entonces algunos decían tal vez será el estudio de la Biblia otros decían es la retención de nuestra juventud otros decían es la es la participación que se necesita de ellos pero alguien dijo que el desafío o el problema más grande que tenía el ministerio juvenil era la iglesia local y ahí se centró todavía más la atención empezó la dinámica de por qué sí y por qué no tal vez nosotros tenemos otros desafíos diferentes a esos que se expresaron lo que sí es cierto es que entre más evangelística sea nuestra iglesia más nuestros jóvenes permanecerán con nosotros entre más les demos la oportunidad de enfocarse en alcanzar a otros definitivamente podremos hacer que ellos tomen las llaves y compartan el amor del Señor y como parte de este momento quiero decirles que se presentó una gran iniciativa para toda nuestra juventud y en este momento vamos a ver un video porque es el lanzamiento no sé cuántos ya lo vieron pero tuvimos el lanzamiento oficial de la Biblia para los jóvenes quiero que vean a continuación ese video y que puedan está en inglés pero todos aquí la mayoría va a poderlo entender muy bien muy gráfico así que vamos a verlo we are delighted to present Youth Bible this special Bible has unique features with comprehensive resources and relevant content it features more than 350 articles most of them distributed throughout the Bible and placed in boxes near a related text and thanks to a special transmedia tool QR codes the remaining articles and other related links can be accessed by using your smartphone or tablet the articles are divided into five major sections that address important topics and issues more than just more than just an opinion offers a biblical view on topics related to ethics health morals and Christian living when life gets rough and I need to deal with deals with young people's most pressing difficulties and struggles habits that make a difference in my life addresses key topics related to healthy and holy living the section fundamental matters that help my walk offers guidance in three areas personal life faith and science and the church and doctrine the section qualities and habits I want to develop looks at character traits through the lens of various Bible characters articles at the beginning look at topics like how to study the scriptures the history of the Bible and how the canon was formed introductions to each section and book offer background information for a better understanding of God's word are you ready for the challenge throughout this Bible you will find more than 160 verses that have been written with distinctive calligraphy whenever you encounter such verses the challenge is to memorize them as part of your spiritual experience and walk with God in addition you will find my Bible marking plan which presents practical steps to divide the text into seven major topics each one with a suggested sign and a list of suggested Bible text to mark and color the last part of the Bible features a section that contains ideas and suggestions on how to share your faith a comprehensive Bible study guide to Bible reading plans and more we hope that this Bible will be a great blessing to you in your walk with Jesus youth Bible unique comprehensive relevant available at www.safelizbibles.com and Adventist bookstores Muy bien pues Abdiel si eres tan amable aquí está la Biblia gracias la Biblia para jóvenes está en inglés está en francés y está en español y es la primera el primer ejemplar la primera Biblia que tenemos con el código QR de tal manera que es interactiva hay muchos artículos está muy bien compaginada hay tiene diseño así que esta es una manera para que podamos incentivar a nuestra juventud para que si el desafío más grande que tiene el ministerio juvenil es que nuestros jóvenes lean la Biblia pues entonces vamos a ponérsela de una manera que la puedan leer y puedan ustedes y yo con la ayuda de Dios seguir comprendiendo el mensaje que está aquí concentrado yo no sé si está por aquí misaelito dijo que iba a venir aquí estás papi ven te la voy a regalar pero me vas a prometer que la vas a leer todos los días estás de acuerdo o se la damos a alguien más bueno papi pues te traje es un regalo gracias bueno espero que la lea espero que la lea espero que ustedes también puedan tener estos momentos tan especiales de adoración y de estudio de la palabra vamos a compartir vamos a leer vamos a conocer a ese maravilloso Dios que tenemos así que en este momento quiero que abran sus Biblias quiero que busquen el Salmo capítulo número 1 mientras estuvimos en el congreso escuché esta esta cita bíblica la estaba diciendo uno de los grandes exponentes de la juventud adventista como es el pastor Baraka Muganda y de ahí dije de ahí voy a tomar un mensaje para la juventud en Montemorelos y entonces ustedes han leído esta cita muchas veces Salmos el capítulo número 1 que dice bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos yo pudiera decir bienaventurado nuestros jóvenes los varones las señoritas externos internos bienaventurados van a ser dichosos felices van a ser si no andan en consejo de malos no es fácil porque andar en consejo de malos somos fácilmente influenciados ustedes van a ver que el Salmo los Salmos nos hablan de magnificar y darle la gloria a Dios los Salmos es un manual de oración permanente los Salmos son es la parte del antiguo testamento más utilizada por los cristianos de hoy los Salmos nos dan tantos consejos y el tema más relevante es darle a Dios siempre la honra y la gloria y la mejor manera de hacerlo es que nuestra juventud que es bienaventurada que es dichosa que es alegre pueda escuchar el consejo de no andar en consejo de malos ni tampoco en camino de pecadores dense cuenta primero influenciados para luego entonces convertirnos en participadores el pecado así es por eso el Señor nos dice que debemos de tener cuidado ni que se siente ni en silla de escarnecedores se ha sentado así que nuestros jóvenes ni andan ni están ni se sientan en camino de pecadores porque dice la palabra de Dios en el versículo 2 que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche saben que cuando uno ve esto se da cuenta que deseamos tener una juventud así que tenga el deseo que tenga el propósito que tenga el interés por estudiar la palabra de Dios serás bienaventurado esta palabra bienaventurado en los salmos son 26 veces que se repite en la cual encontramos la manera como Dios desea que tú vivas tu vida es un estilo de vida el que tiene el deseo por estudiar el que estudia la palabra de Dios de forma habitual no lo encuentra como algo tedioso no es una tarea obligada a hacer sino que tiene una delicia está conociendo al autor y consumador de nuestra fe y entonces dice que lo hace tanto de día como de noche y luego que dice el versículo 3 ahí lo tienen será como árbol plantado junto a corrientes de agua cuando la palabra de Dios encontramos la relación entre nosotros y Dios muchas veces se utilizan metáforas como la mostaza que Jesús usó como los pámpanos aquí está utilizando un ejemplo al decirnos como el árbol plantado la Biblia habla más de 230 variedades de árboles pero este este nos dice que es un árbol que está allí plantado pareciera ser que es un árbol que está esclavizado pareciera ser que es un árbol que no tiene margen que está plantado ahí no está libre no puede moverse está allí plantado y algunas veces sentimos que al estar nosotros tratando de alimentarnos espiritualmente vemos todas las las actividades que la universidad realiza en favor de un desarrollo espiritual para tu vida de un crecimiento a veces podemos sentirnos como como si si fuera mucho para nosotros como que quisiéramos libertad como que no quisiéramos que todo el tiempo nos estén bombardeando de de el crecimiento el desarrollo espiritual y nos sentimos muchas veces así pero al final vamos a encontrar cuál es la diferencia porque dice que este árbol es un árbol que está plantado está saben que lo que está ocurriendo con ese árbol que está junto a esas corrientes está echando que raíz y se necesita que nuestra juventud empiece a echar raíces en esas corrientes de agua de vida ese árbol no puede crecer sin esa corriente no puede echar raíces no puede profundizar no puede llegar a conocer el carácter de Dios si no echa raíces junto al agua por eso Jesús dijo yo soy el agua de vida por eso vemos todas estas metáforas que tienen una relación y este el joven que será bienaventurado es el que ni anda el que no se detiene el que no se sienta pero que se deleita en estudiar la palabra pero además de eso está plantado está allí está absorbiendo y va la corriente de agua y viene una actividad importante y viene un campamento y vienen los momentos de devoción y viene el maratón bíblico y viene la vigilia y viene esto y viene lo otro y está echando raíces está plantado y está absorbiendo y eso hace que este árbol crezca hace que no se muera hace que este árbol miren está estas corrientes de agua está ese joven teniendo un estilo de vida cercano a la voluntad de Dios tiene un comportamiento genuino porque hace de la palabra de Dios su delicia y entonces miren que es lo que pasa con ese árbol ese árbol dice que da fruto no es un árbol ornamental este es un árbol frutal no está solamente ahí de adorno no está solamente ahí para que se vea bien el paisaje las corrientes de agua y el árbol ahí haciendo sombra para que otro más venga y se refugie este no es un árbol ornamental es un árbol frutal que produce que da fruto pero eso está conectado por eso dijo el Señor que nosotros éramos como los pámpanos conectados porque separados de mí nada podemos hacer y entonces dice que su hoja no cae y lo que hace prosperará tenemos que echar raíces tenemos que profundizarnos en la palabra de Dios tenemos que recordar lo que dice Josué 1.8 que dice que si nosotros dedicamos ese tiempo necesario vamos a tener éxito y todo nos saldrá bien por eso es que somos bienaventurados este es un árbol que crece junto a corrientes de vida la fortaleza de este árbol como la fortaleza que tú y yo podemos tener no radica en la carrera que hemos elegido nuestra fortaleza no está en el conocimiento que estamos adquiriendo en la academia nuestro fortalecimiento nuestra fuerza nuestra fortaleza no está en nuestra familia no está en nuestro estatus no está en la autoridad que nos ha sido conferida la fortaleza del que está allí plantado está en la raíz que he echado sobre la corriente de agua vida nuestra fortaleza está en Dios y tenemos que acercarnos a él todo el tiempo termina diciendo el versículo 4 no así los malos que son que dice la biblia como el tamo que arrebata el viento en otras palabras que es el tamo es como la paja es como la trilla es como la cáscara que sale del grano que miren este no es como el árbol este el que anda en consejo de malos el que es el que está allí el que se sienta en silla de escarnecedores el que no escucha el consejo de Dios el que no el que muestra esa indiferencia él es como el tamo saben el tamo está libre se lo lleva que se lo lleva el viento el árbol no el árbol está plantado pareciera que está prisionero en cambio el otro pareciera que está libre pareciera que puede ir de aquí para allá pareciera que puede en algún momento regresar pero queridos queridos jóvenes queridos hermanos esta no es la libertad que nosotros estamos buscando nosotros somos libres en Cristo Jesús pero el tamo el que no tiene raíz el que no está junto a las corrientes de agua el que no ha dedicado tiempo para estar con el Señor a través de su ejemplo y de su carácter entonces será llevado como el viento y entonces lo que encontramos aquí es que el tamo que son los impíos que son los malos que son los que no crecen que son los que no llevan fruto que son los que están desarraigados estos no prosperarán porque dice la palabra de Dios al final el versículo 6 que Jehová conoce el camino de los justos más la senda de los malos perecerá no te enviene el proceso primero te dice ten cuidado puede ser influenciado para mal y los que han sido influenciados entonces empiezan a participar se sientan en silla descarnecedores empiezan a participar de la maldad pero luego al final eso los lleva a tomar un lado a tomar una senda la senda de los impíos la cual no va a prosperar en cambio Dios dice tú eres bienaventurado porque no haces eso porque te deleitas en la palabra de Dios porque haces de ella tu delicia porque estás ahí echando raíces porque estás ahí bebiendo del agua de vida porque pareciera ser que estás prisionero pero en realidad estás libre porque estás creciendo porque estás echando raíces pero a la misma vez estás produciendo fruto y ese fruto trae bendición porque dice que Jehová conoce el camino de los justos no sólo él tiene la información correcta sino que también él tiene la consideración apropiada para entender por lo que tú y yo pasamos es así como quisiéramos que el ministerio juvenil comenzara echando raíces sobre la palabra de Dios y si la iglesia mundial ha está visualizando la gran necesidad que nuestra juventud tiene pues es ha llegado el momento de compartirlo de pasarlo a otros de decir yo estoy junto a corrientes de agua viva estoy plantado ahí y deseo que tú también vengas y te plantes y yo deseo que vengas y estés echando raíces y yo deseo que vengas y conozcas al gran Dios que está con nosotros él está dispuesto a ayudarnos porque somos bienaventurados este es el salmo esta es la joya que tenemos yo quisiera en esta noche preguntar cuántos de los que estamos aquí queremos conocer a ese gran Dios cuántos queremos comenzar este semestre echando raíces en lo que vale la pena cuántos queremos estar plantados junto a corrientes de agua viva cuántos en esta noche quisiéramos decirle señor tal vez he desperdiciado mucho tiempo me he me he ocupado porque saben hoy día la gente busca ocuparse para estar ocupados nosotros tenemos que estar ocupados en la palabra de Dios amamos su venida celebremos su venida y la manera de hacerlo es deleitándonos en la palabra de él cuántos en esta noche queremos decirle señor yo también así como mi celito dijo yo sí gracias yo también quiero yo también quiero estar ahí porque al final tendremos que tomar una decisión o somos árboles o somos como el tamo o estamos plantados o el viento nos llevará por cualquier lado cuántos en esta noche queremos decirle señor te entrego mi juventud te entrego mis dones y mis talentos será que puede haber algún joven alguna señorita que en esta noche quiere decirle eso al señor pónganse de pie y entonces al que está a su lado tómelo de la mano porque estamos plantados ahí junto a las aguas de vida tómelo de la mano si no lo conoce con más razón apriételo y si ya lo conoce pues hágalo tómelo suavemente y vamos a orar querido padre gracias por tu santa palabra gracias señor porque entregaste a tu hijo jesucristo para nuestra salvación y para la vida eterna tal vez no comprendemos señor en su totalidad lo que eso significó pero tenemos tu palabra que nos orienta que nos guía y que refleja el gran amor que tuviste para nosotros nos ha salvado señor y queremos corresponder a ese amor deleitándonos cada día mañana y noche en tu santa palabra desde nosotros como líderes de jóvenes cuanto más nosotros señor necesitamos poner el ejemplo necesitamos que vean en nosotros el reflejo de cristo arranca el egoísmo la vanidad de nuestras vidas queremos estar plantados junto a corrientes de agua viva queremos echar raíces señor profundas para que así cuando vengan vientos de destrucción y quieran destruir nuestra fe podamos estar seguros que en ti somos más que vencedores bienaventurados aquellos que no andan en consejos de malos que no se han sentado en sillas descarnecedores porque tú conoces señor levantarás juicio y en ti podremos alcanzar la vida eterna estamos tomados de las manos porque somos una gran familia porque queremos hacer este compromiso no solamente uno mismo sino al que está a mi lado y lo he tomado para que también esté plantado y echando raíces en tu palabra gracias por escuchar esta oración padre este es el inicio de nuestra hermosa juventud el ministerio juvenil que se alza como una solución a los grandes males de este mundo ayúdanos a compartirlo señor en cristo jesús amén amén